Yo les bendiga mis estimados hermanos, les quiero mostrar un poquito de cómo es la vida y la responsabilidad de un pastor. Les voy a mostrar cómo está cayendo agua y bastante fuerte y aún así, aún así cayendo agua y de todo nos toca salir a predicar la palabra del Señor. El hermano común y corriente si quiere va al culto y si no se queda en la casita, acobijadito, relajado. Pero el pastor debe ir porque me están esperando para predicar y si el pastor no llega, la gente empieza a decir, no, el pastor Tomás y que no llegó porque me están esperando. Y ahorita les voy a mostrar cómo está ese camino, nos toca caminar más de media hora por pantanos, por ríos, por el campo. ¿Sí? Para los que desean ser pastor y creen que es lo más fácil del mundo. Y eso que esto es lo más especial, uno servirle al Señor. Pero no deja de ser difícil después de estar bien sabrosito, bien relajado, en casita, calientico, pero toca salir a mojar. Toca hermanos, toca. Que vamos a servirle al Señor con todo. Vamos a aplicar la palabra del Señor. Así llueva, trueno, relámpago. Mil bendiciones. Ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya estamos iniciando el camino hacia la vereda Llano Verde. Y miren el puente por donde toca pasar, señores. Miren. 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 Y nos vamos de ahí para arriba Una media hora, ¿no hermano Fanor? Una media hora Una media horita Bueno, quien está firmando El hermano Fanor Alberto Hoyos El cantante Bendiciones para todos Amamos Bebarto Voy a precisar de otro Pero al mismo Plenco Arun Vean, nomás en esa lomita ahí queda cualquier motocarrera Claro Listo esto Esta es una carretera que es una trocha sin balastro Nada Y por lo menos ya escampó está cayendo solamente una medio brisita como pueden ver ahí vean el charco se ve se ve que cae la la brisita Vean aquí nomás ya uno batalla con una moto por eso es mejor caminar Vean, aquí se ve que ha resbalado que será un caballo un caballo parece hasta los caballos vea vea Ay, Jorjito con la moto también Ahí viene mi hermano Jorge Ramírez como puede ver este no es la trocha es la ropa es que es el guía si es el guía es el guía más Esa parte que ven allá es el Cerro del Erma Este es el famoso Cerro del Erma Donde una vez hicimos el logo de la iglesia allá arriba Y aquí vamos avanzando nuestra loma Ya hemos caminado algunos metros Y miren tan bonitos los paisajes de Sucre Departamento del Cauca Seguimos nuestro trayecto Hasta esa Casa Blanca tenemos que ir Esta que viene en esta parte de aquí 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 Llegamos a la cancha de Llano Verde Esta es la cancha donde las personas que viven acá se recrean Así es Así es Aquí estamos llegando a un río Una quebradita La quebrada de Llano Verde Y bueno el culto para donde vamos a ir Es donde el hermano Fernando Un joven que ha llegado Y pues ha pedido culto Esta es la quebrada de Llano Verde Como pueden mirar El agua es cristalina Y aunque llovió Este pantano es de los pies míos Que vienen llenos de barro Como pueden observar Y seguimos Nuestro Trayecto Seguimos caminando Por esta Por esta pavimentada Y llevamos un paso bastante bueno Aquí vamos por allá ¿Cuántos kilómetros por hora? Pongale usted unos 10 o 15 Y como pueden ver El hermano Jorge va Como alma que lleva el diablo Llegamos a la ladrillera Del hermano Jorge Jorge es el que vaya Enfletado Pongale usted Bueno aquí llegamos A un plan Donde Se ve Mira esta planicia Tan hermosa Atrás se ve el cerro Y aquí Mira estos planes tan bonitos Hermosos Hermosos paisajes En la vereda Llano Verde De Sucre Cauca Distrito 6 ¿Cómo la ven mi hermano Juanor? Buena Excelente Hacia arriba El cerro negro Cerro negro Cerro negro Ese que ven allá Cerro negro La parte fría La parte fría Es Sucre Cauca Bueno Seguimos Les cuento señores Que este video Vale plata Si quiere unos mil likes Si quiere unos mil likes Porque me lleva cansado De estar firmando Y caminando Así que deje su like Dejaros Dejaros Seguimos Seguimos Dejaros Bueno, esta es la casa de la hermana Maricruz Allá Estamos pasando en este momento Por la casa De la hermana Maricruz Alvarado es que? Alvarado Maricruz Alvarado Aquí hay otras casitas De unos vecinos Donde viviría la hermana Maricruz Come Que soltazo no me viene ahí Este es el hermano Tomás Me lo bendiga ¿Cómo está? Bien hermano ¿Y usted? Bien, gracias a Dios Aquí avanzando hermano Yo si pensaba, estaba pensando Le toca a veces el motón o el carrón Me retiro Porque acá en este barrio ya no sube Toca, toca dejarlo Bueno, ¿quién vive aquí? Leiva ¿Quién? De Ipa De Ipa Buenas tardes Bueno Seguimos subiendo Bueno, hasta los perros nos salieron a ladrar Bueno, con tal que no vaya a morder Como dicen perros que ladra No muerde Y aquí ¿Quién vive? Está solo ¿Por dónde? ¿Por ahí? Derecho Ah, como veo que amagan por ese lado Lady Bueno, ahí vive Lady Siempre hay casitas por aquí ¿Aquí quién vive? Arquimedes Arquimedes Y allá en esa casa allá Este solo es el dueño de la vida ¿Quién es? Este viene en retiro Aurelio 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 Señor, ¿qué van a las motos? Es un guapo Este era motoprueba rigaral Muy guapo Veanlo Bueno, por acá está seco Pero para abajo, ¿qué? Aquí estamos llegando a la escuela De Llano Verde Ya vamos llegando A la escuela ¿Cómo? ¿Cómo? Son peoros de los patos Vea Poco de patos Vea Son paticos Y arriba Y arriba Se divisa la escuela De Llano Verde Donde Venían a estudiar los niños Antes de la pandemia Ahora Ahora Por motivo de pandemia Estudian es virtualmente Y por acá pues Por Copias Talleres en copias Porque Por acá no hay internet ¿Cómo? Marino Marino ¿Qué? Bueno, acá vive Don Marino Estas son las puertas Del campo ¿Cómo se llama la puerta? Puerta de golpe Puerta de golpe Le dice Pero bueno Ya nos está oscureciendo Ya Ya no se ve Tan clarito Que digamos ¿Sabían No son los que yo me llamo Yaisón Gabriel? No, no sabía Jason Gabriel es el nombre ¿Se llama? Sí ¿Se cambió el nombre? Se lo cambió ¿Cuándo? Hace unos seis meses Ah, vea pues O sea que ya nos llama Tomás Si no Jason Gabriel ¿Qué? Ruiz Vea pues Jason Gabriel Ruiz Vea pues Es el nuevo nombre El hermano Bueno Pregunta para Para el hermano Fanor Cuando el señor venga Y para los que van a ver el video ¿Cómo llamará el señor al hermano? ¿Cómo lo pusieron Los papás Tomás O como él se acaba de poner? Jason ¿Qué dice el hermano Fanor? Mira que Que yo lo llamo Como le pusieron Los papás ¿Qué dicen los que van a ver el video? Y otra cosa Que yo Yo he meditado En mí mismo Ajá ¿El señor le cambió el nombre A alguien De los apóstoles No era el mismo O ellos mismos? Oiga pues El hermano Tomás dice Él se pregunta Que el señor Le cambió el nombre A A ¿A quién? Por ejemplo Como a cuál A que le llamaban Dírimo Y se llamaba ¿Quién? Él habla de los apóstoles Los apóstoles A Simón le puso Pedro Creo que era A ver Felipe creo que le decían Dírimo La mente no me falla Bueno Sí, sí Pues yo le dije a mi señor Si era conveniente Que Dios me diera Formas de que yo Podría cambiar mi nombre Ajá Si fue pues Dios me Me dejó ¿Dónde es? ¿Ahí? ¿Arriba? Aquí sí Bueno señores Vea Después de Tanto caminar Estamos llegando A la casa Que les mostré De lejos Donde íbamos a arribar Ya Estamos llegando Esa es Donde se ve esa lucecita Ya casi llegamos Listo Entonces ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué nombre llamarán al hermano Cuando venga el señor? ¿Qué dice el hermano Tomás? Pues yo digo No, Tomás no Ya llama es Jason Jason ¿Jason Alexander? Jason Gabriel Ah, Jason Gabriel Ajá Jason Gabriel ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ah? Opinen Pues pues Bueno Ya después de estar en la salvación Dios sabrá como Llámeme como me llame Con tal que me llame Así es sencillo Lo que Dios hace No hay nada que hacer Con tal que me llame Con tal que yo entienda Es importante estar allá Claro Es la razón Con tal que me llame No importa que me llame como sea Aleluya Bueno Bueno, aquí estamos llegando A la casa ¿Dónde es Fernando? Bueno Hemos llegado a la casa el hermano Fernando aquí tenemos el hermano Fernando venga hermano Fernando ¿cómo está mi hermano Fernando? bien, bien, gracias a Dios, bendiciones bueno, por ganas de gozarnos hoy en este gran culto con la ayuda del Señor a la palabra de Dios y a cantar los especiales así que gracias a Dios ya llegamos y nos vamos a gozar del culto bendiciones ya vamos para la casa después de ese culto tan maravilloso que tuvimos en ¿en dónde? en Llano Verde y vea, vea la belleza que nos encontramos vea vea ay Señor, vea esa hermosura esa es la famosa bueno es X, ojo que es una X veala esta es la X familia de las X pero dejamos que vaya porque porque está todavía muy pequeña bueno, ahí se fue y seguimos nuestro camino por el pantanero hacia la casa le cuento que es una bendición grande el culto gracias al Señor y ya vamos para la casita ya vamos para la casa y ya vamos y ya vamos y ya vamos